Suscríbete para más noticias. de RCC Media, divulgadas el pasado jueves, apuntó a varios parámetros que explican la caída en la sedacción del jefe de Estado como candidato. García hizo una comparación de la encuesta RD Elige, realizada en octubre de 2022, y la divulgada el pasado jueves 16 meses después, donde destaca algunos cambios favorables para la alianza opositora Rescate RD y un desplome de la aceptación del jefe de Estado, quien ha estado constantemente en campaña. Así mismo indicó de un 57.1% que tenía el presidente de favorable. Ahora, hace 16 meses después, tiene 52.3%, lo que quiere decir que ha tenido una caída de 10% en esos meses. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.